¡Casi! 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 ¡Crash! ¡Oh, oh! ¡Crash! 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 ¿Estás bien? ¿Eddie, qué pasó? ¡Manny lo lanzó de un árbol, Ellie! ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Él dijo que podía! Ya ibas tú y le crees. ¡Crash! ¡Sea lo que sea! ¡No vayas hacia la luz! ¿Puedo ayudar en algo? Con eso fue suficiente. ¿Ya estás feliz, verdad? ¡Crash! ¡Sea lo que sea! ¡Sea, no vayas hacia la luz! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Quién será mi compañero de travesuras? ¿Quién se revolcará conmigo en la popo aguada de los animales? ¿Aguada? ¡Mira! ¡Mis piernas! ¡No tengo nada! ¡Mira, Chuyo! ¡Mira, Chuyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, yo tengo pruebas! ¡Estoy robando! ¡Allá nos vemos! Sid, ¿tú crees que es mi media naranja? Por supuesto, es muy divertida y tú, pero para nada. Así que son el uno para el otro. ¡Sí! ¡Hey, hey, Manny!